En el claro de Juan de Arona y un hijo de p*** me ha estado grabando, yo no me he dado cuenta porque he estado con mi teléfono y un señor ha visto todo. Esta es la voz de las indignadas mujeres. Lo encaran y él solo atina a esconderse y a ocultar su rostro. Aron George Bolívar Balareso es el nombre de quien minutos antes habría grabado con su celular y sin su consentimiento a una señorita y dos menores de 5 y 10 años al interior de la tienda Claro en la avenida Las Begonias en San Isidro. Y mi esposo con mis dos hijas estaban sentadas al lado de una señorita esperando, cuando él se da con la sorpresa de que este señor, que el señor de servicio técnico estaba aparentemente grabando o tomando fotos. Según contaron las víctimas, este hombre que labora como técnico salió de su área de trabajo solo para grabarlas. Las mujeres al percatarse de esto de inmediato le reclamaron. La intención que tenía de grabar a alguien, no sé si era específicamente a mis hijas o a la señorita, es ahí cuando mi esposo increpa a este señor, él en lugar de afrontar o decir no estoy haciendo nada malo o algo, se fue. A pesar de lo ocurrido, los compañeros de este hombre no prestaron ayuda a las víctimas. El apoyo fue totalmente nulo de parte de Claro y lo que hicieron es más negarnos a que nosotros pudiéramos grabar, vino el de seguridad y nos prohibieron grabar. La policía trasladó al sujeto junto a sus víctimas hasta la comisaría de San Isidro para sentar la denuncia y solicitar las cámaras del interior de la tienda. Bueno, ahorita ha llegado ya el fiscal, que hace más o menos de una hora habrá llegado y ha llegado una abogada de oficio. ¿Para ustedes, apoyarlos a ustedes? No, todo lo contrario. Dice que si no hay pruebas, no hay delito. Agarró y dijo, bueno, si en el teléfono no hay ninguna prueba, él tiene que salir libre porque no lo pueden detener, esto se archiva nomás. Y se fue, delante del fiscal y delante de los policías. Entonces, obviamente, después habrá llegado otra abogada diciendo que nos va a denunciar por difamación. Ellas se encuentran realmente indignadas por todo lo ocurrido. Estudiada, molesta, incómoda, avergonzada, cuando él debería sentirse así, pero sin embargo me siento así porque me siento vulnerable. La sensación que yo tengo es que tampoco tengo el respaldo. Tengo a mis dos hijas acá. Desde aproximadamente acá hemos llegado la una. Estamos sin comer, solo galleta. Nosotros acudimos hasta las instalaciones de la tienda de celulares para conocer su versión, pero tras hacernos esperar varios minutos, no nos quisieron atender. Por su parte, las víctimas esperan superar este incómodo momento. Tengo entendido que una representante de esta oficina de San Isidro de Claro en un inicio iba a declarar para nuestras cámaras, pero finalmente desistió. Si quiere aclarar esta denuncia, este caso, por supuesto, estamos aquí bienvenidos para conocer la versión de la empresa también.